Hola, buenos días de nuevo, Curly Manga desde Malabo Vamos a ver, en el vídeo anterior, o sea, hay un vídeo, uno, de mi alergia, ¿vale? Mi alergia, o no sé lo que me ha pasado, los hongos que tengo, ¿vale? Mira, si podéis ver, me han salido como unas manchas blancas en esta zona y en esta que es más pronunciada, he hecho unas fotos para que pudieras ver, ¿vale? No sabía lo que eran, entonces dije, pues bueno, voy a ir a un dermatólogo Pero, fui al dermatólogo, pero la cuestión es que este señor, aparte no tenía ni lupa para mirarme de cerca ni me palpó la piel, nada, 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 nada Se puso a hacer suposiciones como alguien que estuviera haciendo suposiciones sobre vamos a ver, va a ganar el Barcelona, va a ganar el Madrid o el Atlético de Bilbao Pues una cosa como esa, o sea, que soy bastante decepcionada Es decir, no me miró con lupa, no me mandó a hacer análisis, absolutamente nada Se puso a rezarme una crema para echarme un limpiador, no sé qué, no sé cuántas Y yo digo, me vas a echar pomada, pero no sabes lo que yo tengo Entonces, ¿cómo va a ser eso? Ahora volvemos He parado porque he entrado una clienta y la tenía que atender, ¿vale? Ya sabéis que las cuestiones de una tienda es lo que tienes que hacer y sobre todo si estoy aquí en plan de emprendedora, ¿vale? Pues seguimos Estoy intentando hacer los vídeos muy cortos Estoy mirándolo ahora por su vez que me agacho Por hoy vamos, ¿vale? Ese señor se puso a hacer, pues, vamos a ver, en las coraciones o imaginarse Me dijo, puedes tener tres cosas O vitíligo, o hongos, o despigmentación O si me estaba echando una crema de aclarante de piel Que a mí eso me dejó sorprendida Como si todas las mujeres negras nos dedicábamos a aclararnos la piel Y dije, perdóname señor, ya tengo el mismo color que mi abuelo O sea, yo esas cosas no las hago Y, o sea, totalmente que salí súper decepcionada Y, bueno, lo que sí que voy a comprarme es un limpiador Evidentemente, agua micelánea o algo así para limpiarme la piel Para ver si es eso, ¿vale? Espero que no se extienda más O estoy buscando otro dermatólogo que realmente me mire con una lupa Y aparte que hable español Porque este tío, no sé de dónde lo sacan Pero yo creo que unos requisitos imprescindibles Para que un médico trabaje en un país tiene que ser que hable el idioma Pero aquí parece que da lo mismo Es decir, el tío habla francés pero apenas tiene español O sea, vamos a ver Es que no es lo mismo el español O sea, el español normal que el español técnico o lo que sea, ¿sabes? Pero, ¿cómo vas a atender a una persona de habla hispana Si tú no entiendes ni la mitad de las palabras? Y no puedes explicarme Yo todo no hablo francés, ¿sabes? Aquí en Guinea Hay poca gente que habla francés O a lo mejor lo entienden bien, ¿vale? Pues esa es una de las cosas Siempre sí Pero yo digo siempre mi experiencia, ¿vale? A lo mejor el tío es un médico de estos alucinantes Pero a mí me pareció Pues mira, una porquería Pero una que te diga, ¿sabes? Porque, tío Lo mínimo es que te acerques Te pones guantes Me miras A ver si tienes cama Este tiene escamas Que cuando te duchas se queda más blanco Como digo, pero vamos a ver Y nada Y me receta pomada Una pomada que yo no me voy a poner Porque yo no me pongo nada Vamos a ver Tú no me haces un análisis Cuando fui a lo de la tifoidea Por lo menos me hicieron análisis Me dijeron que tenía tifoidea, ¿vale? Pero tú me haces una pomada No sabes lo que tengo Si es vitílico Si yo no sé qué A ver, total Al final Probablemente es una alergia del agua O algo Bueno, pues eso os lo quería contar hoy Que ya fui al médico Y que estoy ahí pendiente Y que lo que voy a hacer Es comprarme un agua micelánea O un tónico Para limpiarme bien la cara Y comprarme un jabón De estos antisépticos Para que Mi piel esté súper bonita, ¿vale? Y eso es todo Así que Nada Un vídeo de tres minutos Para hablaros de mi alergia De todos modos Estoy investigando Y voy a hacer un post Sobre esto Y que sepáis Que lo vais a poder ver Así que nada Un besito Y nada Os quiero un montón Suscribiros Por favor Porque es que veo Que aquí no hay muchos suscriptores Hay muchos visionados Que visionados Es muy importante Pero quiero que la gente Se suscriba Quiero que la gente Porque significa que Realmente les ha interesado No se lo han visto Y ya está Es como un libro, ¿vale? El libro que te interesa No solamente lo lees Y ya lo olvidas Sino que se te queda Así que un besito Nos vemos en el próximo vídeo Ya, chao Un super abrazo Suscribiros Dedos arriba Comprar mis tazas Curlymange Camisetas Yendo simplemente A mi tienda Curlymange.com Recordad que Tengo que decir eso Antes de acabar el tiempo Que hay una incidencia Con mi página Pero que no hay que preocuparse Porque cuando Tus datos personales No los vas a meter En mi página No los vas a meter En la página de Amazon Cuando clicas el libro O la taza Que te va a llevar a Dale Que son páginas Muy internacionales Que tienen una seguridad Bárbara Igual que Amazon ¿Vale? Que se venden cosas Por todo el mundo Mi web solamente Es para que tú puedas Directamente No tengas que ir buscando ¿Ok? Vale, pues nada Un besito Nos vemos Por favor Comprar tazas Curlymange Libros de ficción De Miss Mange Ya sabéis que Mi nombre en los libros De ficción es Carmen Es C.Saintomer Es el nombre de mi papá Aquí está todo repartido Aquí está mi abuela Y mi papá Así que Besitos Kiss, 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 kiss Os quiero Bye